¡Saludos banda! Hoy les traigo el capítulo número 46 de este manga llamado Guía de Supervivencia del Extra de la Academia, una de las obras top acá del canal. Recordemos que anteriormente nos habíamos quedado en que Ed estaba deteniendo a su hermanita para que no pudiese pasar la prueba junto con su amiga que resulta ser la santa. ¿Qué es lo que era suceder? Pues vamos a averiguarlo. Recuerden que esto se graba en los envíos que yo realizo todos los días en Kiki. Si me escuchan la voz un poco rara es porque siento que me voy a enfermar. Dios. En fin, vamos con este capítulo número 46. Y dice entonces... Lo siento, pero tengo mis razones también. Por eso no puedo dejarte pasar. Solamente porque compartamos sangre. A ver... ¡Fel espíritu brutal! Si lo hubiera hecho, habrías estado aún más furiosa por tu temperamento. Brutal. ¿No es así? ¿Qué... qué... qué... qué? Aún así, estuviste impresionante. Si hubiera sido yo, habría corrido sin mirar atrás. Estaba equivocada. Pude verlo, Tania. Algo definitivamente... Tenías ese lado en ti. Perfecto. Es diferente. Era una ilusión, pero lograste derrotarme al final. Puedes estar orgullosa. Parece que va a llorar. Eres bastante increíble. Y se puso a llorar la hermanita. ¿Eh? No llegar a la clase A en serio es algo para llorar tan amargamente. Sí. No, no, no. No te acerques más. Está bonita cuidándola. Te lo advierto. Si imprudentemente me consideras tu enemigo y me atacas... Algo malo pasará. Lo digo en serio. No, no, no. No te muevas. El examen se terminó. Ed. Ven aquí a ayudarme. El Clevius está completamente noqueado. Pobrecito Clevius, amigo. Ay, bien. Se terminó el examen. Good. Profesora asistente Claire. Por favor, actualice la hoja de calificaciones primero. Hay mucho trabajo que hacer y las elecciones para el presidente del Consejo Estudiantil comienzan al inicio del próximo semestre. El examen se terminó. ¿Ah? ¿Por qué mi voz suena así? La magia de transformación se está desvaneciendo. Ay, papá. Ojito. No me digas que... En ese momento... Por favor, siempre lleve este objeto mágico de ingeniería mágica contigo. No, a este ritmo. Buen trabajo, Ed. Ok. ¿Ah? ¿Ah? Mi identidad. Mi vida escolar. Y... Oh... God. A ver. El espíritu le pasó el objeto. Tenga cuidado... Ten cuidado de no perder tus cosas. Y le pasa al Dios. Ed... ¿Por qué estás tan herido? Vale. Estoy bien. El examen de asignación de primer año se terminaron Y Edward Taylor reestableció todo según al guión Por excepción de una cosa Por excepción de un giro menor Causado por una diminuta brecha A través de esa diminuta brecha ¿Qué está pasando? ¿En serio estás bien? Sí Bajo el mundo, volviéndose carmesí Un par de ojos rubí se posaron sobre Ed Justo ahora me comenzó a hablar formalmente pero se detuvo Ya que Ed se ve agotado vamos a dejarlo descansar por ahora Nosotros nos encargaremos del resto Pana y el Eto destruido Pero siempre God Superior Onix, ¿podrías ayudar a Clevius? Ah, sí, iré rápido Creo que acabo de ver algo que parecía una figura humana A ver, ojito Debo haberlo visto mal ¿Sabes? Creo en que hay una belleza que trasciende el tiempo y valores Ah, el cielo es la prueba más clara de eso Incluso las más invaluables obras de arte pueden ser interpretadas de manera diferente y depende del gusto personal Pero nadie podría mirar un atardecer como este y no pensar que es hermoso ¿Estás diciendo algo complicado? Los humanos con sus cortas vidas no saben cómo apreciar la belleza en cada momento ¡El nuevo espíritu! Ella es Merilda Un espíritu de viento de alto rango Una vida sin altibajos, seca y sin complicaciones Es la maldición más terrible que puede experimentar un humano Deberían ser capaces de sentirse conmovidos por pequeñas cosas Y darle significado a la vida diaria, ¿no crees? Ok Si la vida de un humano es como las cuatro estaciones Entonces la vida de un espíritu sin duda es como un largo invierno Una vida monótona Una vida desolada Justo como dijo Yanika Es parlanchín Tú eres alguien meticuloso y minucioso en todo Pero a la vez bastante insensible sobre ti mismo Colapsar por trabajar demasiado y salir herido fácilmente son clara evidencia de eso ¿Y eso qué? Lo que quiero decir es Deberías salir con alguien, idiota Debe haber alguien alrededor de ti Alguien amable, animado Preferiblemente amigable Haciéndole cuarto a Yanika Y lo suficientemente fuerte para apoyarse ¿No te das cuenta del apoyo emocional que puede brindarte, conectarte y crecer con alguien así? Estoy equivocado Tiene toda la razón, señora Merilda Ay, para los mejores En realidad, Merilda no hizo contrato con Yanika Solo se volvieron amigas Joven maestro Ed Los consejos de la señora Merilda son como escrituras sagradas entre los espíritus ¿Por qué no intenta escuchar las palabras de Merilda incluso si piensa que lo están engañando? Esa cara ¿Engañando? Entonces, incluso cuando Mag y Merilda no tienen una relación de superior y subordinado directa como Tarkán Parece que sigue aterrado de los espíritus de alto rango Este imprudente Moga ha cometido otro error ¿Debería decir algo así? ¿Qué? ¿Lo estaba engañando? ¡Debo pagar por mis pecados con la muerte! Ahora que lo pienso Yanika no parecía sentirse muy bien ¿Saben algo? ¿Por qué? ¿Preocupado? No es algo normal Pero no hay manera en la que pueda simplemente soltar lo que Yanika ha estado dudando en hablar Como sea, no te preocupes demasiado Sería bueno que Yanika experimente el invierno de vez en cuando Es un proceso que tiene que experimentar para aprender y crecer El mundo no es un cuento de hadas, ¿verdad? Solo necesitas mantenerte al margen Hasta que llegue la primavera Deberíamos dejarlo por hoy Me siento mal por seguir consumiendo tu poder mágico Sí, no es fácil manejarlo incluso en esa forma Soy bastante cara, ¿sabes? Aunque esta forma es la más eficiente ¿Tienes otras formas? Sería bueno que me mirara más como una hermosa chica Sería un festín para los ojos Pero podrías no ser capaz de manejarlo O sea que ya sabemos que este espíritu puede tener forma de humana Importante No es suficiente Solo lo dije porque no parece haber mucha diferencia Beneficiencia entre ahora mismo y cuando eras gigantesca Vaya, no puede ser Pero podría ser que no lo notaste por la piedra mágica Todavía eres un poco torpe Y... ¿se fue? Ok ¿En serio pensaste que podrías manejar todo ese poder mágico por tu cuenta? Piénsalo Un espíritu de mi nivel No haría un contrato con una sola persona Ok Yanica Pues ya dijeron que no tenían un contrato Pero igual de pronto para poder estar con Ed Y que no le drenara todo el poder mágico Igual y Yanica pudo haber intervenido A ver, que nos den más data De esta joyita Y desapareció Muy bien A ver Definitivamente no puedo invocar un espíritu de alto rango por mucho tiempo Con mi poder mágico actual Si no era mi poder mágico Entonces ¿de quién era? Es algo simple de resolver cuando lo piensas Alguien que no soy yo hizo un contrato con Merilda ¡Oh! ¡Lucy! ¡Ojito! No creo que este sea un buen lugar para tomar una siesta No estoy aquí para tomar una siesta Una cabaña sería mejor para eso ¡Dios! ¿Entonces por qué? ¡Ey, ey, 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 ey! Están empezando a cambiar a Lucy ¡Ojito! ¡Está creciendo! A ver Realmente no me gustan las cabañas vacías Por eso salí a pasear Tristemente El altar de sustitución al que llegó al final de su paseo Es el final del escenario 3 ¡Vamos! ¡Otro más superado! Clarice se da cuenta de la oscuridad de la orden sagrada Y cuestiona a la iglesia y se vuelve la santa del escepticismo Los apóstoles de Telos se dirigen a la isla Haken Declarando que condenarán a Clarice En ese momento las figuras de la academia Siguen el mensaje del arzobispo sin conocer las verdaderas circunstancias Ok La guardia imperial de la princesa Fenia El gremio de mercenarios del hortel La orden de caballeros sagrados Y el personal senior de la academia E incluso la fuerza de ataque de la generación del protagonista Y el director Y el director Obel Forceus Ok En los hilos enredados del destino Al final Las armas de todos apuntan hacia un solo objetivo Alguien intentando proteger la isla Haken Siguiendo las últimas palabras de su maestro Ay se viene el arco duro Una chica Dios Apóstoles escépticos Sin importar como sean etiquetados Sin soltar ni una sola queja Ella los mira tranquilamente hacia abajo Como la despertada A la madre Lucy Merrill Supera a todas las figuras clave de la isla Haken Bueno creo que igual como no hay H sería Haken Ok Y elimina a más de la mitad de la fuerza de ataque Pero al final Su energía eventualmente se agota No no puede ser Ay amigo Y el prota se la carga Y es derrotada por Taylor Que ha dominado la técnica de espada definitiva Solo después de que la verdad es revelada No No amigo No estoy preparado para verla así Todos se dieron cuenta De por qué Lucy intentó matar a los apóstoles de Dios En realidad no era una mala persona No sabía que ella tenía esas circunstancias Decir cosas como esas no importaba Ya que para ella entenderlo tarde duele Más que el malentendido original Aún así Sea por su naturaleza O porque piensa que es inútil explicarse Lucy soporta todo silenciosamente por su cuenta Por supuesto No tengo intenciones de detenerla Voy a sacrificar a Lucy Para preservar el escenario original No ven Vos sos demasiado crack para eso mi brother No nos dejes morir a Lucy A ver No No soy tan frío Vamos Por eso sos nuestro gallo papá Por eso sos el gallo de este canal Dejar que las cosas se desenvuelvan de esta manera No necesariamente llevará a un final malo Después de todo Como dice el dicho El suelo se endurece después de la lluvia La mayoría de pruebas Serán superadas por la Academia Silvania por su cuenta Pero habrá una prueba que no podrán superar sin tu fuerza Eso fue lo que le dijo el anciano Cuando ese momento llegue Por este anciano ¿Nos prestarías tu fuerza? Lucy Cuando estaba agonizando Solo Lucy misma conocía el peso Que la solicitud final de su maestro Su única familia El moribundo archimago Tenía en su corazón Lucy Necesita dejar ir esos sentimientos Persistentes Será una larga batalla Con momentos peligrosos Pero es algo Que tiene que enfrentar En el escenario escrito para el acto 3 Eso no significa Que me quedaré sentado sin hacer nada Esto es algo que comprendí solo recientemente Le mandó la mano a la pierna A ver Oigan, pero si se ve más grande, ¿no? ¿Qué está pasando? Supongo que me siento un poco sola Si hay una cosa Que me gustaría prometer La próxima Al menos le diré de antemano Cuando vaya a estar fuera De la cabaña por mucho tiempo Ya mío A ver Llegaste antes de lo que esperaba Quería salir de ese lugar Lo más pronto posible Toma Un regalo para Bel Aunque muchos suelen pensar Que Anis Viene de una familia aristócrata Es Clara Quien en realidad Porta un linaje varonal Gracias Como se esperaba Esto se siente como Un verdadero hogar para mí Qué ambiente tan pacífico Como sea Tengo que ir a ver a mis compañeros Ha pasado un tiempo Desde que he visto sus caras También traje un montón De bocadillos Así que ya estoy lista Para invitar a Anis y Yanica A tomar té Me retiro entonces Soy emocionada De pronto estoy Estoy emocionada De verlas de nuevo Después de tanto tiempo Tengo muchas historias Que compartir con mis amigas El pay de moras Sabe muy Muy bien ¿Lo rompió? Bueno ¿Lo aplastó? ¿Por qué? A la madre Este pay de moras Sabe a que estoy Masticando arena ¿Qué es esto? ¿Por qué no están Diciendo nada? ¿Ok? Ya saben que todo esto Es por Ed A la madre Amigos Se reencontraron Se pelearon Cada pequeño argumento Entre Yanica y Anis Solo eran bromas Inocentes Nunca han tenido Esta clase de ambiente Debería pensar En alguna clase De broma Entonces ¿Qué sería? Bueno Anis Ay papu Ojito Tú Escuché que Estabas apegándote A Ed No Pero con la cara Con la que lo dice Brother Y con esto Finaliza el capítulo Papu God Qué joya Yo siempre digo esto Al final de cada capítulo De Guía de Supervivencia Es una joya Es una maravilla Qué delicia de obra Qué maravilla De arte La historia Está brutal Ustedes ya me dejarán En los comentarios Cómo les está apareciendo La obra Ya saben Por qué es la obra Top 2 Acá del canal Es sencillamente Maravillosa Muy atentos Porque parece que Se viene el arco Más difícil En esta historia Se viene el arco Más complicado Porque Amigo Donde nos lleguen A quitar a Lucy Yo no sé Qué es lo que va a suceder Yo ya con esto Me despido No sin antes Darles las gracias A todos los que siempre Están apoyando el contenido A todos los que siempre Están ahí comentando Compartiendo De verdad Manda muchas gracias Por todo ese apoyo De verdad Me ayuda un montonazo Ahora sí Ya con esto me voy Les mando un abrazo Gigantesco Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Bye 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 bye